Una hora, prácticamente. Claro, tenga más cuidado porque al final la vida pende de un hilo y... Yo qué sé, por ponerle en el ejemplo. Quizá... Quizá al ataque del animal yo voy, tengo que hacer el trabajo relativamente rápido, si no el siguiente en que se lo común que un animal a lo mejor soy yo. Sí, te creo, te creo. No, no, no se preocupe, pero sí que le quería avisar personalmente por ello, porque... O sea, no, no, no me gusta... En mi trabajo me gusta salvar gente. Y claro, a lo mejor usted está bien. Yo que no me dejo, ¿verdad? Yo no me dejo. Claro, ahí está el problema. Porque ya le digo, su cuerpo no puede llevar más adrenalina que cómo lo he tenido que despertar estos días. Ya, ya me voy a calmar un poco. Sí, 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 sí. Pues nada, solamente le quería avisar de eso, porque... Porque joder, me gustaría tenerle por aquí cerca, aunque sea viviendo de paz. Puede estar viniendo para que me revise, para que esté bien. Sí, 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 sí. Y respecto a lo del ataque al animal, no se preocupe, todo correcto, todo estaba bien. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. No se preocupe. Pues aquí... Aquí estaré visitándolo, pero de mejor forma. Sí. Eso espero, eso espero. Ah, por cierto, no me he presentado, encantado. Soy el doctor, me llamo Iván. Espera, que te ha llevado a Dios, Juan. Para que te hagan mucho gusto. 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 Sí. Más de lo necesario. No nos hemos conocido de la mejor forma, pero sí. Va, 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 va. 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 Cualquier cosa necesitamos salir. Sí. Pues mucha suerte. Yo me voy a quedar esperando aquí a ver qué pasa, ¿no? Que joder. Se... En lo que le dio un lapsus ha perdido como tres tiroteos. ¿Sí? Sí. Sí. Pero ha estado muy bien en la ciudad. Demasiado. Demasiado, a decir verdad. No, no... No es lo común que en Blackwater haya tiroteos. En otros sitios sí, pero en Blackwater normalmente no. No, 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 no. De hecho, si quiere le puedo decir alguna zona en la cual no pasen pumas, osos y demás. Porque, claro, yo creo que está pasando justo por el epicentro de donde están. Son esos pumas, son unos locos, ¿eh? Sí, 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 sí. No lo sabes. Pues ya le digo... No, andaré por aquí cerquita. Es que sí, me retiro un poquito. Sí. Por el momento, hasta que se amolde un poco a Blackwater, acostumbrese un poco, ¿sabes? Sí. Y luego ya vaya expandiéndose. Sí. 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 Porque sí. Estuve cansando para vender pieles y tengo dinero para comerme. Sí. Mira, por ejemplo, para el tema pieles. ¿Usted sabe dónde está el cementerio de Blackwater? Sí. Sí. Vale. Tirando un poco más recto, es zona de venado y de coyote. Y lo más importante, no hay pumas. Ah, pues eso. Ya no saldré de ahí. Ah, ahí ya está el punto. Y no se acerque a la... Cuando vea un rancho, no se acerque ahí. Ahí vuelva a ser zona de pumas. Ah, ok. Entonces puedo hacer que ir para atrás. Exacto. Tienes un aproximado como de media milla. Para que se haga la idea. Ah, ok. Va. Qué bueno que me dices, ¿no? Me encontrarías más rápido muerto otra vez. Sí, no. Le aviso por eso. Porque me he dado cuenta de que... De que quizá no sabía por dónde moverse. Y ese ha sido el principal problema. Sí, sí, sí. Me fui por un lado que no sabía ni qué onda. Y por andar buscando... Vale, nada. Bueno, ahí está. No, a mucha gente le pasa. Incluso a los que llevan mucho tiempo y saben... cómo moverse... A veces pasan. No, pues... Andaremos con más cuidado. Muchas gracias. No se preocupe. Al final es mi trabajo. Así que... Pase buen día y... Y poco más. Sí, ahorita voy a comer algo porque ya traigo algo también. Pero bueno. Muchas gracias. Ahí estamos. Nada. Pase buen día. Bien. Bien. También tenía nuestras plantas del nichO. Bien. Bienesgan's, estoy colpso. Bien. Le repito que he sido engañado por este hombre que está en mi lado, que pensaba que era una persona de consciencia. No tengo ni idea, primera vez que los veo. No sé quién es usted. Ahora que lo menciona, la pasaremos a visitar. No tengo ni idea. Disculpe. Disculpe. Póngale 20. Póngale 20. Póngale 20. Hola, buenas. ¿Sabe que me interesa? Creo que hay gente encerrada acá. Y quiero hacer una denuncia de presunta desgracia. Porque se me perdieron mi jefe y mi... Puedo preguntar... Es que va... Yo solo diré que... Va bastante... Aunque bueno, creo que ya puede. No tendríamos por qué pagarle... ¿Qué pasa señorita? Quiero hacer una denuncia de presunta desgracia. Porque perdí a mi jefe y mi... Y mi otro hermano. No, tranquila. Su hermano y su jefe están saliendo ya. ¿Están saliendo? Sí, sí. No los escucho ustedes que están ahí hablando. No tengo que traer nada, ninguna cabeza... Nada para traer a ustedes. No, no, no. No hace falta aquí. ¿Seguro? Los dioses los van a castigar por esto. Claro mío. Son nuevas niñas. Bueno. Señorita... Se lo castigaron este día, pero bueno. Su... Su compañero ha intentado robar a una persona inocente. Como comprenderá... Creo que los dioses le están castigando. Como se merecen. No se preocupe, yo le voy a cortar la mano a los dos. No se preocupe. Así me gusta. Castígueles. Yo voy a cortar la mano de los dos. Yo voy a cortarle las manos. Sí. ¿Qué pasa señorita? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada. Quería negociar... Bueno, quería saber sobre su mano. Sí. Eh... ¿Se le simplificó? Pues así. La ganadera, ¿cierto? Intento de robo a un establecimiento. Eso es lo que es lo que se le implica. Intento de homicidio contra cuerpo oficial. Ya. A ellos ahora mismo... Ya les puedo pagar. Yo les puedo pagar cinco vacas a cambio de esas dos personas. Eh... Ya a ellos se le aplicaron su multa. Tienen... Cada uno tienen una multa de 30. Irán tres años así. Tienen una multa física. Eh... John... Encárgate... Según lo que... Este evento se me va a pagar la multa señorita de ellos. Yo poder ver cómo están. Quiero ver... Si están vivos o no heridos. No, no. Vivo están... Venga, para que los vea... Ay... Con esta gente hay que ser muy respetuosa. ¿Cuántas pa' que os ha dicho? Cuatro. Hostia, yo... Yo lo compro. No, no. Yo también. La verdad es que las vacas son bastante más valiosas. A ver... Ten en cuenta que cinco vacas... Con cinco vacas... Con cinco vacas ya son... Treinta. Treinta. Por cierto... Eh... Vamos ahora a ir a ver unos sitios. A ver si me lo tardes. Me gustaría que vinieses con nosotros para que examinases... La zona. Vale. Eh... Vale... Tienes que examinar la zona con tus medicamentos. No. Eh... Con sus ojos... No puedo traerle las manos... Con sus ojos... 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 Eso. Con lo que utilizamos nosotros para visualizar... Todo. Que no... Que... Eh... ¿Cómo? Karen. ¿Se ha tirado el mar? Bueno... Chapuzón no viene a nadie, la verdad. Es lo que estamos pasando. Sí, hay una rampita ahí. Es que creo que lo están haciendo como un puerto. No, no, no. Sí, ahí he parado, pero... Ah, ha subido la puesta. Ahora son cinco. Que... Quiero que examines unas cosas. Vale. Vale. Te ruego me perdones... Aunque eso sí es peligroso. Yo no puedo... Yo solo puedo liberar a uno. Sí, sí. Con... Conozco a esta gente. ¿Tú qué... ¿Tú qué tienes con las lunas? Ah... Responde. ¿Tú qué? No, no. Se le voy a decir a la luna que conoces a una luna. ¿Tú qué? No, pero si ella también lo conoce. Lo mal, creo. Oficial. Con esos precios prefiero morir en este rato. No sé. Me ha tomado un café con la... Yo, yo, liberar a todos sentados. El otro no me importa. Yo, todos sentados. Salido. Con esos precios de la multa... ¿Qué rico es esto? ¡Pícteras! ¿Por qué uno comete deshidratado? ¿Por qué uno comete deshidratado? ¿Este garro? A ver. ¡Liberen a mi vida! Pues eso, que tienes que mirarlos y hacer cosas. ¿Sabes? En plan... Examinar y decir... Esto le ha ocurrido esto y esto. No sé cómo se dice eso. ¿Sabes? Yo estoy en el momento que... Esta mujer aquí presente... O sea... Vengan pa' acá. Ya vino a sacarla. No sé qué haces. Yo estoy en el momento que... Ni un coche a la te caer en el momento que me puede tomar. A ver. A ver. A ver. Yo me refiero... Tú. Tú. Sí. Tú. A que tú... Yo cojo y mato a Alex. ¿Por qué? Vale. Yo lo entiendo. Y tú tienes que ir ahí... Ajá. Y hacer... Vale. Hmm. Ya veo. Tiene marcas de mano en el cuello. Sí. Eso se llama inspeccionar el cadáver. Sí. Bueno, a ver. Yo no me dedico a... A inspeccionar cadáveres. A ver. Yo me dedico a inspeccionar a gente que posiblemente puede ser un cadáver si no llego. Erudito. Pues eso. Y yo le voy a romper otra cosa. ¿Qué? Erudito. Que eres un erudito. ¿Qué pasa? Ok. ¿Quién va a romper qué? ¿A quién? ¿Qué? Lo que diga este individuo hacia mi lado. No me interesa. No me interesa. Ya no confíen. Entonces... ¿Qué tienes con lo que pasa? ¿Es en mi caballo? Sí, es mi caballo. De hecho, ten cuidado que... ¡Hola, Seth! Casi se te saluda. ¿Eh? Que casi te saluda, pero con una cosa. Sí. Mira, Niebla. Niebla quería trabajar contigo. Sí, no, no. Ha entrado ahí, todo convencida. Che, en plan... ¡No, requiero yo! ¡No puede subir! ¡Está chiquita! ¿Quién, tú? No, la niebla. Que no puede subir, mírala. No querés de macho. Que no puede... ¡Uy, uy, uy! ¡Sube, sube! Sube para arriba, a verla. ¡Sube, sube! ¡Rena de ladrís! ¡Sube! No, creo que no, ¿eh? ¡Venga, empujocita para arriba! Creo que no. O se ha salido vaga. A arriba. O se ha salido vaga. Eh... Hostia, no se vea con la tabla. Sí. A veces pasa. Joder. 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 Bueno. ¿Y qué iba a comentar? Y ese sitio... El cual tengo que inspeccionar... Tengo que agominarse. Algo... ¿A qué se debe si puedo preguntar? Y no hay mucha indiscreci... ¡ERUDITO! Vale, bueno, no sabía que te referías a esto. Puede que me haya pasado con el abrazo de cariño, ¿verdad? ¿Crees que me he pasado? Pues ahora te lo digo, a ver... Creo que he sido demasiado cariñoso. Bueno, vuelvo adentro. Dile que le quiero y quédate aquí con él. ¡Joder! Le coloca el cuello. No puedo. Disculpe, ¿qué es contra la ley acá? ¡Que te quiere mucho! ¡Qué quédate! Vámonos de aquí, que es el pervertido que tiene. Lloro sin mierda, se entiende cada vez menos. Mira que a todos los sentados me caía mal, o sea, me caía en gracia. Me caía mal, pues haga pego. Que no, que no, que no, que me equivoqué, que me equivoqué. Que no, que de hecho fue súper majo conmigo. Conmigo, en la tienda también. Me ha metido la punta con un cañón en la frente. Sigue en pie lo de mirar lo que fuera. No sé, la verdad, no sé ni lo que era. Es que yo tampoco lo sé. Es que de la manera que se ha explicado podría ser cualquier cosa. No, no sé. Lo único que me ha quedado claro es que es peligroso. El último que ha dicho. No, la peligrosa es ella. No sé por qué lo dices. Eso, por cierto, se trata con un poco de aloe vera. Pero es que no tengo encima. Bueno. Así que... No, 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 no. A ver, si morirte no te vas a morir. Como mucho tu cuello de repente va a ser un poco más oscuro. Pero no pasa nada. Malo. Nada que un poco de barba no arregle. Exacto. Ahí está. ¡Te consienten venir! ¿Qué? Que puedes venir. ¿A dónde? A inspeccionar. Han dicho no sé qué de forense. Eh... ¿Eres consciente que el forense es el de los muertos, verdad? Ya. Te hago un spoiler pequeño de eso. ¿Y yo soy el de los vivos? Ya. Pues también el de los muertos. ¿Y mi caballo? Ah. Pues igual que el mío. Bueno. Pues... ¿Pero me van a subir el solo? Pues vamos... Vamos los tres a por el caballo. Pues sí. No, luego te doy una recompensación yo misma. Eh... Vale. Me sirve. ¿Se dice recompensación, no? No. Bueno, a ver... ¿Con compensación? Ahí sí. ¿Con compensación, vale? No, no. COMPENSA. COMPENSACIÓN. COMP... COMPERSA... COMPERSA no. COMPEN... COMPEN... COMPENSACIÓN. 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 Casi. A la base, a la base Vale Pues una cosa de esas Si, no, va más fácil Coño Oye, si vamos corriendo Una tormenta Llámala Me da que nos tormenta No, si, si, si lo es Si, pero no la tormenta que te obedece No, ninguna tormenta me obedece Tormenta te luna Claro Bueno, en ese sitio obedece Buen día Magruñillo Buen día, señorita Eso Eso O es una técnica un tanto rara para ligar No, que Ese creo que era el chamán Compensan Compensan Es buena, gente Aunque de vez en cuando Es raro Compensan Bueno Compensan 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 Oye, ¿por qué están saliendo tantos caballos y ninguno vuestro? Compensan 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 Vale Casi Igualito Este es el mío Que no me hace caso Ahí está Lo he presentado a Lucero Ah, mira que bonita Sí, me la he presentado yo Vale, pues daré por hecho que a comisaría, ¿no? Eh, sí Yo al banco le tengo que dejar dinero Que esto de ganar 5,5 es una renta bastante, la verdad Yo mejor no te digo cuánto tengo, ¿verdad? Tendrás ciento y algo Tira para arriba ¿Más? ¿Doscientos? Un poco más para arriba Doscientos Un poco más para arriba Dos setenta Un poco más Dos oscientos Casi, casi, casi ¿Tienes trescientos? En menos de cinco minutos creo que sí Ah, la madre Yo voy trabajando todo el puto día, tío Sí, yo también Oye, yo también ¿Es verdad? ¿Tú también? Es que sí, claro Es verdad Sí, hubiera sido el día que más he trabajado Si yo quería probar lo de la semilla Pero no he podido Entre una cosa o si otra No, no Y yo tenía cosas pendientes Planeadas Y bueno Me, me A ver Tenía que Que estar seguido Todo el rato Con lo cual Se me han ido un poco Un poco complicados A ver, podría haberlo hecho Pero Un poco Importante Te hubiese caído bronca, yo creo Eh, sí Ciento tres en el banco tengo Cuatrocientos pavos Vale Me voy a vender una cosa Al este Ah, pues voy contigo Que tenía cincuenta setas Vale Esto se ha miedo O ver O sea Normalmente Verlos Me Me Tranquiliza Porque Sé que estoy seguro Ahora mismo estoy Un poco Un poco como ¿Por qué todo el mundo corre? Sí, no sé La verdad No sé No sé No sé No sé No sé No sé Venga Voy Es que no tengo agua Wata Wata Vale, supongo que esperar aquí, no? Si Ok Dame un segundo, vuelvo en nada Voy a pensar en algo Ya tengo comida. Ay, niebla, qué peligro tienes, que no te había visto. Un día tranquilo en la oficina, ¿no? Sí, tranquilísimo. Joder, te voy a tocar ahora, bueno. Tengo que ir al banco otra vez. Este caballo no se puede poner más de mierda. Tengo que limpiar cada dos por tres. Pero la única diferencia de este caballo de lucero cuando está limpio y cuando está sucio es que las patas se vuelven negras. Ya son negras. No, no, las acabo de cepillar. Pero si son negras las patas. Sí, 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 pero cuando no las cepillas son prácticamente blancas. Ah, bueno, tampoco mucho diferente. Claro, por eso digo. Es sí que el que brilla bastante bien. Vamos a ver si están los compañeros. Lo suyo sería esperar aquí, ¿no? O sea, si van a venir. Sí, pero bueno. O sea, si van a venir. Como no... Como no quieras el matar elefantes. Es que no sé cómo es. Eh... Yo te digo que no merece la pena. ¿No? Pero una puta mierda, además. Joder, pero si se va a matar elefantes, tiene que matar personas. Que le digo, tiene que neutralizar el proceso. Sí, pero... También para matar elefantes tiene mucho retroceso, como comprenderás. También. Pero es un de cerrojo, ¿no? No, no, no. Eh... Un fusil de matar elefantes es parecido a una escopeta. Ah... No, a lo mejor me pide una pistola que tenía pensado pillarme. Una pistola, pero las dos iguales. Para que el revólver sea de... Una estoy de... De series. Y... De otro. O sea, para cuando quiera. Está bien. Sí. La verdad que sí. No te voy a engañar. Estoy súper contento con la pistola, eh. Sí. 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 Está guay. Es muy precisa, tiene buen daño... Pues de algún momento que voy a por el que yo quiera. Vale. ¿Qué sobre tarmería es eso? Sí. 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 No. Sí. Sí.